El gobernante partido del Poder Popular surcoreano logró una contundente victoria en las elecciones locales y provinciales celebradas en la víspera que le dan un impulso adicional pese a no contar con la mayoría en el Parlamento. El conservador PPP del recién estrenado presidente Jun Suk-yeol ganó 12 de las 17 alcaldías y gobiernos provinciales en juego, entre ellas Seúl, mientras que el opositor Partido Democrático ganó en cinco, según el recuento concluido el jueves. Esta victoria da un renovado impulso al PPP, que deberá gobernar al menos hasta las legislativas de 2024 con una asamblea nacional en la que el Partido Democrático tiene una amplia mayoría. Estas elecciones locales tuvieron lugar menos de un mes después de que el presidente Jun fuera investido presidente de Corea del Sur el pasado 10 de mayo, tras ganar los comicios presidenciales más disputados de la historia del país y que se veían como una cita clave para medir sus apoyos.